Silvana Chambi Es engaños todos estos años Es testigo Dios Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Usted es un canada Que abandona sin razón Es el fiel prototipo Del cinismo y del rencor Usted es una copa Que guarda veneno En vez de licor Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Es un cruel egoísta Un masoquista Es un traidor Usted se siente ufano Destruzando una ilusión Es ese vil payaso Que rompió en pedazos A mi corazón ¡Ay amor! Pocos lo conocen Como lo conozco Y lo conozco yo Pocos han probado Esa y el amarga Que hay en su interior Pocos adivinan Que guarda soberbia En lugar de amor De mis desengaños Todos estos años Todos estos años Es testigo Dios Egoísta o masoquista Es un traidor Es malo y caprichoso Egreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor señores Es que así los amo yo Señorita Silvana Chambi ¡Qué poderosa presentación! ¡Qué poderosa mujer! Mira, te digo una cosa Si este concepto Que te queda Por cierto Muy muy bien Estás muy linda Te queda espectacular Si este concepto Se mantiene Para toda tu carrera Yo voy a ser el primero En comprar los tickets Para estar en primera Fin de tu carrera ¡Felicidades Mayra! ¡Felicidades Silvana! Esto fue maravilloso En serio Muchísimas gracias Y un viejo redactor de fútbol ¡Por las barbas! ¡Tu profeta! Oye Ya pues Pero yo no soy malo Hombre, no soy yo Bien buena gente soy Así te aman No me peino Digamos Es verdad Es verdad Silvanita es increíble Bello Lo que hicieron Lo que eligieron ¿Qué te voy a decir? No hay nada que decir Estuvo espectacular Hermosísimo Gracias Matama Gracias Yo no soy tan malo Pero Aunque me digas Vanidoso Y otras cosas En una novela Vos le serías Infiel a tu marido Conmigo Ahora Volviendo a música Potente A pesar de que No es una canción Que revienta Potente Tu voz está presente Pero al centro Me fascinó Fue impecable Yo no sé Hace cuánto No lo conseguís Pero Chambe Eso fue Galáctico Ay gracias Eso es lo que necesitábamos Sil Un galáctico Dios mío Es que ha sido El as sobre la manga Bajo la manga Diría Así Y sobre Y detrás Y por todo lado Porque estábamos esperando este momento Al menos yo De que salgas así de bella Así de espectacular Porque hemos visto varias notas tuyas Que es a lo que te dedicabas en Cochabamba Y yo realmente estaba esperando este momento Ha sido muy sabio de tu parte además Porque en la nota hemos visto Que yo le quería subir un semitono Al final hemos quedado en el tono original Y le ha dado una profundidad tremenda Es como que ahora podemos ver Que tu voz puede llegar así Tan bajo y tan alto a la vez Eres una tremenda No puedo decir más Gente de Cochabamba Votar por Silvana Aplausos